Carlos Azaústra, quien llamo ya aquí al escenario de este auditorio MyPublicInbox. Carlos, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de OpenExpo. Y bueno, Carlos, es complicado decir, vamos, decir divulgador, se queda como muy cortito, porque es un hombre fácil y difícil de presentar. Digo difícil porque haces tantísimas, tantísimas cosas que no sé por dónde empezar. Así que yo creo que un poco vamos a ir intentando descubrirte más bien en la entrevista, ¿te parece? Perfecto. Pues ante todo, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Como decía, hola mundo a todos los del streaming. Lo del hola mundo va con segundas, claro, evidentemente. Pues Carlos es un apasionado del sistema JavaScript, pero Carlos, empecemos por tus principios, si te parece. Has mencionado en alguna ocasión que en el instituto empezaste a programar con C todavía JavaScript, pues no. ¿Alguna vez extrañas los días del printf, del scanf o no los extrañas o estás mejor en el bullicio del agraterio de JavaScript? Claro, son lenguajes diferentes, ¿no? Pero sí que pues echa de menos esa etapa del instituto también, yo creo, porque eres más joven, tienes más tiempo. Y pues quién sabe, ¿no? Que a lo mejor algún día vuelva a tocar ahí el bajo nivel. Elegiste estudiar ingeniería telemática porque decías que cubría un más amplio rango de temas, ¿no? ¿Alguna vez has preguntado cómo sería ahora mismo tu vida si tuvieras dedicado solo a la informática? Pues bueno, yo iba con la idea de estudiar informática, pero sí que vi los planes de estudio por aquel entonces y no me llamaban mucho la atención. Y telemática, como dices tú, pues junta un poco telecomunicaciones, informática, electrónica y yo soy un poco así, ¿no? Me gusta tocar de muchos sitios y pues no sé, si no hubiera estudiado eso, pues no sé por dónde hubiera ido. Seguramente de una manera u otra hubiera acabado donde estoy ahora. Ya lo decía yo al principio, que cualquiera te presenta por dónde empiezas, qué currículum. Pero bueno, lo vamos descubriendo poquito a poco también durante la charla. Charla en la que, aunque no pueden preguntar, como decía directamente, pueden preguntar después a través de la plataforma de MyPublic Inbox. También pueden participar y dar sus opiniones con el hashtag OpenExpo2023, que está por ahí, que está por aquí arriba. Y bueno, pues se pueden interactuar. Hagamos ruido porque estamos compartiendo precisamente, Carlos. A lo largo de tu carrera has pasado por diferentes roles en empresas, desde consultorías hasta tu propia startup. ¿Eres desarrollador, docente, comunicador? ¿Hubo algún momento en el que pensaste, esto es más caótico que intentar entender el sistema de herencia o prototípica en JavaScript? Bueno, la verdad es que fue surgiendo un poco sobre la marcha. Yo empecé en una consultora. Yo creo que todo el mundo que hemos estudiado algo relacionado con el desarrollo o la informática, al final hemos acabado una consultora tarde o temprano. Y después, bueno, pasé por varios sitios, estuve un poco de freelance, estuve un poco también en otra startup. Luego hice un cambio, me fui con mi pareja a Irlanda a cambiar de aires un poco. Y a partir de ahí es cuando me metí más de lleno en JavaScript, porque estaban haciendo Node.js, que es JavaScript en el servidor y tal, y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí empezamos a hacer la startup. No era una startup al uso que levanta inversión y tal, sino más bustrapeada desde casa, todo. Y mientras iba compartiendo lo que iba aprendiendo sobre todo este ecosistema de Node.js, Angular y tal, que estaba empezando un poco a emerger. Y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabé dando formación en empresas, de forma freelance también. Y luego vino un blog, luego vino un canal de YouTube y, bueno, pues van surgiendo las cosas sin buscarlas. Poquito a poco recorriendo un larguísimo camino plagado de hitos y en los que, bueno, a buen seguro de todos has sacado algo. Ahora volveremos a eso. Pero antes te quería preguntar, porque seguramente va a haber muchos juniors, trainees o incluso quienes están pensando simplemente todavía en empezar por alguna parte a los que nos estén viendo a través del streaming. Les recuerdo que pueden participar con el hashtag y después con las preguntas. Y decía esto porque tú, Carlos, pasaste de ser CTO de tu propia startup a trabajar en Developer Relations en Google. ¿Cómo fue ese cambio? Para quien esté empezando, ¿cómo puede pensar de, bueno, yo estoy ahora mismo, en fin, en los primerísimos pasos de mi carrera? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? O incluso me puedo plantear, ¿es mejor irse a un Google, por ejemplo, Microsoft o alguna de estas grandes firmas? ¿O es mejor trabajar por mi cuenta con una startup como freelance en algo más pequeñito, más manejable? Pues, bueno, la de CTO suena muy gordo porque éramos dos. Pero como había que ponerse esas siglas para que pareciera una startup, pues, bueno, pues la parte técnica, aunque mi pareja también hacía parte técnica y bastante también, pues, bueno, ella era CEO y yo CTO, pero vamos, que... Ah, sí, sí, no sé, estás hablando con el CEO de compilando podcast que todos somos CEOs de... A Paco Estrada, Paco Estrada. Y eso, ¿no? Y nada, pues, ahí aprendí bastante, ¿no? Porque teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos y nos equivocábamos, pues, nos equivocábamos nosotros, ¿no? De hecho, pues, nos equivocamos, pero bueno, son aprendizajes que se van sacando. Y mientras, pues, iba en paralelo todo este tema de ir compartiendo lo que iba aprendiendo, formaciones, asistiendo, pues, no a eventos como este, pero sí pequeños meetups de comunidades de Google también, los GDG, y poco a poco, pues, surgió la necesidad dentro de ese equipo de Developer Relations, que es un poco el punto de contacto entre una empresa grande y la comunidad de desarrolladores para dar soporte, pues, a España, Portugal y a algunos países de Europa, ¿no? Entonces, no era un puesto de desarrollo como tal, no es software engineering ahí de súper pruebas técnicas de algoritmos y demás, pero también es un aprendizaje que tuve en ese periodo, ¿no? Porque era un puesto que a lo mejor yo por mí mismo no me hubiera planteado, ¿no? Y es una experiencia, pues, bonita, ¿no? Estás en una empresa grande, Google, pues, es de sobra conocida y para empezar de inicio, pues, a lo mejor es algo como muy abrumador, ¿no? No quita que se intente, ¿no? Tienen ofertas de trabajo siempre, todo es aplicar, pero sí que es verdad que si estás empezando quizá, pues, no pases esas pruebas o quién sabe, ¿no? Porque hay de todo. Yo creo que es mejor empezar por tu cuenta. Freelance a lo mejor es tirarse un poco a la piscina, pero sí ir un poco a poco. Yo creo que si vas poco a poco al final van llegando las oportunidades, ¿no? En mi caso, pues, sí, estuve en alguna empresa mediana pequeña, luego estuve por mi cuenta y al final, pues, acabé ahí una temporada. Pero si quieres de verdad, yo creo, aprender, pues, como si fueran los años de los perros, que digo yo, ¿no? Que un año de trabajo te suponga como siete en otro sitio, pues, yo creo que en empresas pequeñas, startups y demás, es donde más vas a crecer porque vas a hacer muchas cosas en poco tiempo y eso, pues, al final te repercute de una manera u otra. Y a ver, sin pensarlo mucho y que se pueda contar, porque nosotros aprendemos mucho de ti y tú seguro que has aprendido mucho y, como bien has dicho, también te habrás equivocado mucho, de lo cual habrás aprendido. Dime un error muy grande que cometiste que se pueda contar y un acierto muy grande que hayas tenido. Bueno, errores, los que quieras, ¿no? Por ejemplo, la startup, pues, al ser los dos técnicos, pues, empezamos a hacer la mega plataforma desde cero, todo picado por nosotros, tal, cuando luego realmente era un marketplace de comida casera, era como el Airbnb de la comida, iba a ser, y al final funcionaba con mensajes de WhatsApp. Entonces, error, pues, que si quieres sacar un producto mínimo viable, pues, hubiera sido mejor empezar por esa parte de, pues, directamente un número de WhatsApp y ya está, y hacer los pedidos por ahí y listo. Pero, acierto, bueno, todo eso que aprendí de tecnología en ese momento, pues, me sirvió, pues, para divulgar, para dar formaciones, a entrar en Google. Entonces, fue un error, pero, bueno, supe sacarle ahí la oportunidad, ¿no? ¿Y acierto? Pues, eso mismo. Lo que aprendiste es el error. Claro, al final, sí, los errores son eso, son aprendizajes. De hecho, no aprendes de verdad hasta que, pues, te das el palmo en la cara, ¿no? Y ahora te encuentras compartiendo tus conocimientos y habilidades a través de la creación de contenidos. ¿Te imaginaste al principio alguna vez en esta posición? No, no. No, de hecho, pues, eso, yo empecé con un blog que va a cumplir 10 años en junio y, nada, al principio, pues, eran todo, pues, tutoriales de lo que iba aprendiendo, de, pues, cómo hacer cierta cosa con JavaScript, cómo hacer, bueno, pequeñas dudas que me surgían en el día a día, que las iba solucionando y, pues, lo iba poniendo como tutorial, ¿no? Como un Stack Overflow. No sé si por aquel entonces ya estaba. Creo que sí, pero no lo sé. Y luego un día, pues, dije, oye, pues, ¿por qué no me grabo en vídeo lo mismo que he escrito, no? En YouTube no había mucho contenido en castellano de programación. Sí que en inglés, pues, tienes a patadas, ¿no? Y dije, pues, mira, si puedo ser de ayuda a gente que el inglés es un problema, ¿no? Que es una primera barrera de entrada para aprender algo nuevo, pues, me pongo yo a hacerlo en español, pero por eso, ¿no? Para que gente que quiera aprender algo que acaba de salir en inglés, pues, que tenga la oportunidad de tenerlo en su idioma, ¿no? Y, nada, pues, el primer vídeo, como siempre digo, que siempre hay gente que me dice, pero, ¿cómo empiezo? ¿Qué cámara me compro? ¿Qué? No sé qué. Yo con el portátil, la camarita que tiene la webcam y el micro del portátil, ahí me grabé del tirón una hora hablando y se ve hasta el corte porque estaba así haciendo un desarrollo y me estaba dando un error y claro, hice el corte. Luego se me ve ahí con los pelos, de haberme tirado los pelos porque no me salía. Y, nada, pues, eso, lo fui subiendo y, nada, pues, poco a poco la gente fue viendo los vídeos, fue subiendo el asunto, pero sin ir a, venga, vamos a ser divulgadores, ¿no? Yo creo que el que vaya directo a eso es posible que se pegue un golpe de realidad porque es bastante difícil mantener el ritmo y los algoritmos se portan como se portan y, entonces, es bastante frustrante a veces. Ese cambio de líder a la cámara, de líder a la cámara, de líder a la cámara debe ser también una locura, ¿no? Bueno, pues, en tu proceso de creación de contenidos normalmente te enfocas en temas que crees que están de actualidad, novedades que salen sobre todo alrededor del mundo de JavaScript, pero también de otras muchas cosas. ¿Cuál ha sido de los últimos momentos o de todos los momentos, si quieres elegir, un momento en el que hayas dicho, oye, esto que voy a contar o esto que estoy contando o esto que tengo que contar, esto es una disrupción, pero de las buenas. Después de esto, hay un antes y un después. Pues, yo creo que todo el tema de las inteligencias artificiales ahora, también aplicadas a programación, pues, es donde se ha visto un poco el cambio, ¿no? De hecho, subí un vídeo, pues, por diciembre, me parece, cuando salió ChatGPT, que, bueno, yo creo que todo el mundo lo... Ella lo conoce hasta mi madre, o sea, que lo conoce todo el mundo. Pues, probé cómo hacer una aplicación web que me lo fuera diciendo, ¿no? Y ese vídeo, pues, sí tuvo bastante repercusión. No he seguido haciendo de ese tema. O sea, yo soy de los que algo funciona, pues, de eso no lo hago. Y sí que vi que había una gran diferencia con respecto a los otros vídeos, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, buscas, vamos, está Internet lleno. Hay que saber un poco separar, porque hay de todo, pero sí es, yo creo, un cambio que se está notando bastante. Bueno, y un cambio del que hemos hablado muchísimo hoy, y se va a seguir hablando hasta que finalice Open Expo. Un cambio que, bueno, en los titulares, a veces, pues, titulares son, ¿no? Y nos meten miedo o nos animan demasiado. Sí. Depende de por dónde tiren. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Va a ser realmente el fin de los programadores? ¿O va a ser el fin de los programadores tal como los conocemos, o los desarrolladores tal como los conocemos? Pues, al fin y al cabo, yo creo que nos hemos tenido que ir adaptando siempre a herramientas nuevas. O sea, que picábamos en un blog de notas antes de que salieran los IDE y no ha pasado nada. Los IDE no nos han quitado de programar. Pero, bueno, esa puede ser mi opinión. Tú puedes tener otra y nos gustaría conocerla. Sí, pues, va un poco en esa dirección, ¿no? Yo creo que, a lo mejor, lo que estamos haciendo hoy día no va a ser igual exactamente dentro de, iba a decir unos años, pero con la velocidad que van cada modelo que sale de GPT o de VAR o etcétera, pues, pueden ser meses, ¿no? Yo creo que más que negar lo que existe y decir, no, es que esto me va a quitar el trabajo y ya no lo quiero ni ver, ¿no? No lo quiero ni tocar, pues, es como lo que se dice, ¿no? Al enemigo mejor tenerle cerca, ¿no? Yo creo que ahora mismo es una ayuda bastante importante. Es como tener un compañero al lado al que puedes preguntar y no te llama pesado por estar preguntándole continuamente. Y si sabes lo que le pides y tienes conocimiento de lo que estás toqueteando, ¿no? Por así decirlo, pues, puedes saber separar de los resultados que te ofrece. Me refiero, pues, a todo el tema de generación de código, ¿no? Porque hay inteligencias artificiales para aburrir, ¿no? Pero en el campo nuestro, pues, yo creo que es una gran ayuda. Claro, mucha gente que está empezando ahora dice que para qué va a estudiar programación si ya lo hace la inteligencia artificial. Pero hay que saber qué es lo que le tienes que pedir y saber eso, separar y saber diferenciar si lo que te está devolviendo está correcto o no, ¿no? A día de hoy, pues, haciendo pruebas, pues, ves que te saca cosas un poco desfasadas a veces. O se le va la pinza y te vuelve a repetir cosas que no son. Pero sí que cuando estás, a lo mejor, muy atascado en una cierta tarea, en un bug que no encuentras o tal, si se lo sabes explicar bien, vamos a aprender a explicar los humanos lo que nos pasa, ¿no? Con la inteligencia artificial porque vamos a saber, eso, esplayarnos y pedirle lo que queremos, te puede devolver una respuesta bastante fiable y por lo menos un camino al que seguir, ¿no? Entonces, como dices, antes tenías el blog de notas y era ahí a ciegas, ¿no? Y se te olvidaba el punto y coma y no te lo avisaba. Queridísimo, y Max. Y ahora, ya de un tiempo atrás, pues, ya te vas sugeriendo, ya sea modo de documentación o el propio copilot de GitHub que te saca trozos de código y, pues, es un ahorro, ¿no? A lo mejor antes tardabas una hora en hacer algo muy banal, ¿no? Y ahora, pues, en un minuto, pues, pum, te lo saca, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre está, entonces, si se hace en menos tiempo, se necesita menos gente y tal, es que es difícil de, estamos en el punto, yo creo, de inflexión. ¿Podría servirnos la analogía de que las IAS o las nuevas IAS generativas serían como el meta framework que todos vamos a tener que pasar por el, estudiemos el lenguaje de programación que estudiemos, estudiemos la tecnología que estudiemos, una especie de meta framework en el que vamos a tener que ir aprendiéndolo como una tecnología más? Sí, yo creo que igual que la informática, a día de hoy, y ya desde hace un tiempo, antes era, si no sabías leer, eras analfabeto, ¿no? Pero desde hace un tiempo, si no controlas un poco de informática básica, también te quedas un poco atrás, ¿no? Pues, en poco tiempo, si no controlas bien las herramientas de inteligencia artificial dentro de nuestra profesión, pues, puede ser que te quedes atrás, ¿no? Entonces, sí que puede ser como la siguiente era, ¿no? El siguiente paso y conocimiento que tenemos que tener para no desactualizarnos. ¿Y tú cómo lo utilizas en tu día a día? Pues, yo tengo el plugin este de GitHub, de Copilot, que, pues, eso, vas escribiendo y a veces parece que haces trampa, ¿no? Porque pones el comentario de lo que vas a hacer y ya te saca ahí toda la función, ¿no? Pero, ostras, es que te ahorra mucho tiempo. Ya cosas que sabes y que solo era, pues, estar escribiendo, escribiendo, escribiendo y perder ese tiempo, ¿no? Escribiendo, pues, ya te saca el trozo, ¿no? ¿Quieres hacer una petición a una página web? Pues, eso lo haces siempre, ¿no? Pues, en vez de estar copiando y pegando de otro fichero que tengas por ahí, pues, directamente te lo saca, ¿no? Y luego, pues, te tienes ahí tu chat GPT al lado para cuando tienes alguna duda o dime nombres de variables que no se me ocurre ninguna, pues, está muy bien, ¿no? Yo veo que me ahorra mucho tiempo en el que me quedo, a lo mejor, ahí dándole vueltas y con un poquito de déficit de atención ya te vas a otra cosa y este me frena. Sí, ya ayer o antes de ayer, creo que fue en los settings me encontré los plugins y otra cosita más a aprender, a seguir avanzando. Y hablando de avanzar, ¿cómo te ves avanzando en tu carrera? ¿Hay alguna, no sé, algún nuevo lenguaje o tecnología que te gustaría dominar o quieres seguir centrado en el ecosistema JavaScript? Aunque sabemos que te abres mucho más, pero es como un eje central de los que te seguimos y queremos estar dentro de ese meta o micro universo de JavaScript y sus tecnologías asociadas. Hombre, por querer, pues, me gustaría aprender más cosas, ¿no? Pero, claro, luego tienes nuestro amigo el tiempo, que es muy limitado, ¿no? Y la verdad es que con JavaScript, pues, hombre, no es que sea el mejor lenguaje para todo, pero es que puedes hacer cualquier cosa. O sea, puedes, ya antes era solo, pues, el frontal de las páginas web, pero es que ahora te sirve para incluso un poquito de machine learning si quieres. A la vez está más en BAC también, ¿no? Claro, con Node.js, pues, ya lo tienes en el BAC, lo tienes también en Terminal, puedes usarlo en Internet de las Cosas, o sea, al final lo tienes en todos lados. Antes, ¿sí qué necesitabas? Pues, si querías hacer una aplicación web, pues, tu HTML, CSS y JavaScript y luego otro lenguaje, ¿no?, para el backend. Y ahora, pues, con JavaScript puedes hacer todo. No es que sea la mejor solución del mundo, pero, oye, te apañas. ¿Y hay nervios con lo de los open hours? No sé, está ahí Bryce, que tiene mucha ventaja. Raro será que no gane él. Bueno, tres grandes candidatos nominados y a las seis de la tarde lo vamos a saber. Bueno, pues, antes de despedirte, Carlos, te mueves en infinidad de redes sociales. En cada una, pues, aprovechas un poquito su idiosincrasia particular para transmitirnos el mensaje que quieres hacernos llegar. ¿Nos puedes recordar así rápidamente, pues, algunos de los sitios, de los lugares donde te podemos encontrar para aquellos que no te conozcan o que no sepan que estás en una plataforma concreta y puedan llegar y decir, oye, pues, mira, en esta se expresa, porque es verdad que te expresa de diferente manera, ¿eh? En una que en otra. Claro, también son públicos diferentes, ¿no? Yo estoy en todas las redes como mi nombre, Carlos Azaustre. No es el mejor handle del mundo porque cuesta deletrearlo, pero, vamos, sobre todo YouTube. Ahí es como el cuartel general. Ahí se sube todo. Y luego ya, pues, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, pues, también estoy ahí. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Carlos. Dentro de un ratito, alrededor de las seis de la tarde, nos vemos en la gala de entrega de los premios Open Hours de este año en Open Expo. Y recordemos que podemos charlar con Carlos Azaustre a través de My Public Inbox. Es tan sencillo como tener tempos y tenemos la garantía de que él y todos los perfiles públicos que están en Open Expo 2023 y muchísimos más que están en la plataforma nos van a responder pudiendo proponerle, pues, una idea, alguna de las preguntas que seguro yo he hecho mal o se me han olvidado y cualquier cosa que le quieran comentar. Muchísimas gracias por participación y por haber compartido con nosotros este ratito y por seguir compartiendo todo lo que te queda por compartir con nosotros, o sea, a través de las diferentes redes. Gracias, Carlos. A vosotros, gracias. Muchas gracias.